Don Manuel Caballero es un hombre de trabajo comunal, con dos pasiones en la vida. El deporte, el desarrollo comunal y esas cosas me han llamado muchísimo la atención y otra cosa que me ha gustado muchísimo desde esos años 70 es la política. La política me ha gustado muchísimo, eso me ha hecho que pasé mi vida de ahí para acá más ocupada más bien y muy satisfecho porque yo la comunidad de San Gabriel la amo y yo siento que la gente me tiene aprecio por lo que yo... A lo largo de su vida tiene recuerdos que lo marcaron para siempre. En un elevador de café, yo era estufero, yo trabajaba en las estufas y se me abrió una compuerta de la estufa entonces caminé hacia donde había un botón que la paraba uno a la estufa, pero corriendo porque si lo veía el encargado a uno le llamaba la atención y podía hacer hasta despedido. Y había un piso que se quitaba, que se movilizaba para darle la limpieza a lo que se llamaba el gusano, que era un elevador de café que lo pasaba a otros departamentos y donde yo me paré y se me corrió al piso y la máquina me agarró la pierna y me la corté. El trabajo comunal es difícil pero placentero para este hombre. Descanse porque viera que pareciera que es fácil y no, hay que batallar muchísimo con el desarrollo y con la misma comunidad porque un 85% siento yo que está muy agradecida conmigo y muy contenta y tenemos muy buenas amistades, pero siempre un 15% tal vez no le han salido las cosas como ellos quieren entonces no es del agrado, pero sí tengo 16 años que estuve como vicepresidente y después presidente de la Junta de Educación. Y tuvo un momento dramático que recuerda cada día. Yo estuve muerto por dos horas cuando me pasaron de la meseta al hospital, dos horas. Yo anduve en un túnel muy lindo con flores, con unas velas y sentí una felicidad caminando por ahí y no sé por qué Dios me reveló eso y yo creí muerto, digamos ya esta vida yo estuve fuera de la vida dos horas y eso me hace sentir que es tan importante entonces estar en las manos del Señor. Un generaleño de cepa. Yo nací en Langostura, en el Pérez de León, nací ahí en el puro centrito de Langostura ahí fue donde yo nací, de ahí nos fuimos para Las Esperanzas ahí crucé el primer año de escuela en Las Esperanzas, recuerdo muy bien el trayecto que hay aquí, desde el Bajo del Río hasta el Alto de la Escuela. Lunes 25 a las 5 de la tarde y viernes 29 de noviembre a las 8 de la noche Viva el relato de Don Manuel Caballero en Tras la Huellas de la Historia por TV Sur, Canal 14 en el cierre de temporada 2019 de Tras la Huellas y espera en marzo del próximo año nuestra nueva temporada con más personajes que hicieron historia en el Valle del General. En la parte inferior de la Huellas de la Clarke ¿Cómo fue sobre todo es el Radio del Río y Corona? En el que mencionas el aula de un programa de la Huellas 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 de la H efféren, ¿sab reunidas en todo el día con las esc especialmente muchas eventos? ¡Gracias!